¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Qué es esa vaina como tan rara? Nos quedamos como ahí. Entonces me voy a dedicar este programa a explicar qué es el manguito rotador. ¡Georgi! ¿Cómo vas? Jorge, bien hermano. Yo voy bien mi hermano. Yo voy muy contento porque pues con vos lo hago más divertido, entretenido. Manguito rotador. Manguito rotador. ¿Qué te imaginas que es el manguito rotador? Eso iba a preguntar. ¿Por qué se llama manguito? ¿La forma? La forma que tiene. ¿El sabor o qué? No, eso no tiene sabor. Yo te invito a que te probes este manguito. Bueno, realmente aquí no tenemos manguito, tenemos unos tendones. Pero vamos a explicar a los televidentes qué es el manguito rotador. Sí, señor. ¿Me parece? Muy bien. Me parece. Es muy sencillo. Yo creo que ustedes miren acá los huesos. Tenemos la escápula. Vamos a explicar qué es la escápula, Jorge. La escápula u homoplato, también llamado paleta, que está aquí atrás. Entonces, esto que está aquí atrás se llama escápula. Me marie, me marie, me giro muy rápido. La próxima vez te digo. Entonces, escápula. Y tenemos un hueso, que es el húmero, que es el que tenemos acá. ¿Unido por qué? En este caso tú lo tienes unido por una laminita, pues porque es un modelo anatómico que no es real, mientras que aquí tenemos uno que es real. Tenemos un sistema ligamentario que une la cabeza del húmero a la escápula. La escápula tiene unas zonas anatómicas que son la espina de la escápula. Tenemos el acromion, tenemos la clavícula, tenemos la apófisis coracóvites, que está por aquí adelante. Y tenemos la cabeza del húmero. Entonces, en sí, ¿qué es el manguito rotador? Es un conjunto de músculos, Jorge. No te voltees, hombre. Mírame. Gracias. Un conjunto de músculos que dan una función de movimiento para el hombro y de coaptación, de permitir que la cabeza del húmero esté ahí articulada. El manguito rotador, entonces, está conformado por cuatro músculos. Uno que sale por acá, se llama el supraespinoso, y se pega en esta eminencia que es la mayor, que está aquí, que se llama tuquitre. Viene otro que viene por atrás, que sale de esta fosa, que se llama músculo infraespinoso, y viene y se pega acá. Y por debajo de ese está un músculo que se llama teris minor, o redondo menor, que se pega acá. Estos tres músculos, ¿cómo funcionan? El supraespinoso permite que la cabeza del húmero haga esto. Descienda un poquito y levantemos el brazo, ¿de acuerdo? El infraespinoso rota el brazo hacia afuera, conjuntamente con el redondo menor. Y tenemos un músculo en la parte anterior, que sale la fosa subescapular, que se inserta donde el troquín. Entonces, aquí tenemos en esta zona el troquín, pero miremoslo contigo, Georgie, para que repasemos. Por encima, el supraespinoso. Uno. Por debajo, el infraespinoso. Dos. Por debajo, el redondo menor. Por delante, el subescapular, que se inserta acá. Cuatro músculos. ¿De acuerdo? Cada músculo. Un movimiento. Un movimiento. Ellos integran y permiten que para el cerebro sea un movimiento. ¿Por qué el cerebro, Georgie, de qué sabe? De movimientos, más no de músculos. ¿Por qué se afecta? Es un problema que vamos a hacer. ¿Por qué se afecta el manguito rotador? Aquí simplemente la descripción anatómica de cómo funciona básicamente eso. Entonces, para que te lo aprendas. Los músculos del manguito rotador. Usted que extiende ropa, usted con el palo de escoba, con un clavito allá en la punta, que coge el blue jean en la reja del patio de su casa y tiene que levantar el palo, está trabajando el manguito rotador, más otros grupos musculares que intervienen para la función. La afección es la que vamos a ver en otro programa. Recuerda que si quieres saber más de esto y que sea intervenida por fisioterapia, por valoración, entonces en harto nos encuentras. Y lo esperamos a ustedes en el show de la Bocita. Hasta la próxima. Chao, chao.